Las Concejalías de Ciudad Sostenible y Nuevas Tecnologías, con la compañera Alejandra Gutiérrez, hoy venimos a presentar la nueva web de Agenda Urbana del Ayuntamiento de Cartagena. La Agenda Urbana es una hoja de ruta para construir entre todos la Cartagena del futuro, la Cartagena 2030. Está fundamentada como objetivo fundamental el crear ciudades resilientes en la lucha contra el cambio climático, alineado con la Agenda Urbana de la ONU, con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y entre los objetivos más estratégicos se encuentran ordenar el territorio, el uso racional del suelo, protegerlo y conservarlo o revitalizar las ciudades, entre otros. La página que hoy venimos a presentar aquí es una página viva que está en construcción, ya que iremos pidiendo la aportación de la ciudadanía para que, con sus propuestas, sus iniciativas y sus acciones, sumen a este proyecto de Agenda Urbana, porque es la participación ciudadana fundamental. Es fundamental para que, entre todos, construyamos la Cartagena del futuro. El extraordinario avance de las tecnologías de la información y la comunicación nos lleva a implementar nuevos contenidos en cada página web, nuevas herramientas de diseño, desarrollo, que han dado como resultado una página con un sencillo diseño, ágil, fácil, muy gráfico, con utilización de sliders, que son acordeones de texto para evitar sobrecargas y simplificar el acceso a los contenidos. Que la página sea responsiva es importante, es adaptable a cualquier dispositivo desde el que queramos acceder a la web. Y esto facilita la navegación al usuario, aumenta el tráfico de la página y mejora nuestro posicionamiento SEO. Se puede compartir en la página, en todas partes, está abajo la pestañita de compartir, que podemos compartir la información en nuestras redes sociales, vía WhatsApp, Facebook, Telegram, etc.